ha tenido que ver en la necesidad de contratar una persona para que le llore el muerto pero como dicen por ahí, aquí no se puede gritar pero why mira a ver que es lo que dice el grito bueno, ahora si fue verdad entonces el viejo murió si, pero tu sabes que nosotros éramos hijos adoptivos no éramos hijos, así que yo no sentía nada por él solamente que afecto y agradecimiento por el haber ayudado a criarnos a nosotros, yo no puedo llorar, imagínate tú que se me coge el maquillaje y yo con los ojos negros ahí no yo tampoco puedo llorar porque si yo lloro después se me van a hacer los ojos agua tú me entiendes, entonces no puedo estar llorando así por así que la gente sepa, que diga, oh mira ahí donde está Ramón Antonio llorando no, yo no puedo llorar no, y cuando vengan a darnos el pésame, porque como él no tenía más familia nada más nosotros dos aquí, imagínate tú vamos a pasar la vergüenza si hay que llorar yo tengo, si, 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 pero mira yo tengo un amigo yo tengo un amigo que grita por paga ay, pero llámalo ese amigo nosotros le gritamos por paga, él es uno de los, él va a ser como que fue el más doliente tú me entiendes, entonces nosotros hacemos la mímica y el sí, porque casi, casi están al traer bien claro que sí llámalo, llámalo llámalo ay Dios, tú me... aló te encanta la rana, ponme a gritico sí gritico, mira, soy yo, tu amigo Ramón Antonio, tú sabes que estudiamos juntos, tú te bebiste lo tuyo, yo lo mío lo invertí y yo sé que tú estás un poco mala, nosotros te vamos a dar un dinerito para que tú no llores un poco aquí que el abuelo de nosotros, el papá de octivo de nosotros, acaba de fallecer yo también, pasa por aquí cuando pueda yo soy dura para llorar imagínate, cualquiera ay, abre oh, gritico un placer ¿cómo estás, gritico? mucho gusto, usted que llora por paga yo, llora por paga yo lloro hasta por un yadique que lloro yo sí, sí, lo mío es llorar supe lo de su padrastro que murió sí, sí, sí qué pena, de verdad y qué raro que usted no está en sentimiento no, lo que pasa es que como fue de crianza yo solamente le tenía agradecimiento pero yo no voy a estar llorando igual, igual bueno, ustedes saben que a mí fue cuando yo tenía tres años pero él la cogió a ella ya cuando ella tenía ya como 20 wow entonces yo no siento mucho tú sabes por él bueno, miren, ustedes saben que yo lloro por horas yo le puedo dedicar por ejemplo una hora de gritos para llantar a la gente ¿en cuánto me sale una hora de gritos? ustedes lo que tienen que darme es mucha comida que no me falte comida y 400 pesos pero los gritos van acompañados de ataques bueno, hay unos ataques jimiqueos porque hay diferentes gritos yo le meto ataques, jimiqueos abrimiento de puños lágrimas de todo pues miren, cuando venga la persona a darnos el pésame y el muerto no lo han traído todavía no ah mira, ahí lo trae ese es el muerto y que fue, lo enceraron? sí, lo enceraron porque tú sabes él pidió eso antes de morir déjamelo parado déjamelo parado él dijo que él quiere que me entierren parado sí, sí mirenlo ahí alguien iba a decir cachucha eh don cachucha le decían a él ese muerto yo deseo de llorar me da miedo pero yo con mi dinero hago lo que sea cuando empiecen a llegar los invitados ustedes me lo dejan a mí no, no hay ningún problema ah para mí saludo ay 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 cuidado 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 a mí no 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 me dejen lo más importante lo más importante de abuelo era ay 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 páralo, páralo que quesas ay Dios páralo, viva mucho mariculio párame un favor vay acá por él tiene par de días mujer tú no vas ay espérate que ahora ahora se voló ahora sí ay 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 hay que hablar al lado de la para que sepan una pregunta ay 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 ah ay 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 ¡Ay, tan bueno que era ese viejo! ¡Ay, tan bueno que era ese viejo! ¡Ay, tan bueno que era ese viejo! ¡Háganme el favor! ¡Háganme el favor! Grita más duro que no lo están sintiendo ellos. Y yo no estoy sintiendo nada aquí, hasta que yo no sienta algo aquí. No, yo te lo voy a dar el dinero, pero grita. Déjamelo, echa para atrás. ¡Echa para atrás! ¡Mira! ¡Ay! 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 Dame un segundito. No, no me planchaba también. ¡Ay, tan bueno que era! ¡Ay, tan bueno que era! Deme algo, yo no puedo trabajar así. ¡Dáselo paquito! ¡Dáselo paquito! ¡Ay! ¡Él sabe que murió feliz! El que quería que le tocaran cinco campanadas. Saludo. 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 Rafael Conrado Castellanos Ramírez, área 17. Ay, Dios mío. Personaje 71. Ay, Dios mío. Ay, tú no sabes lo que yo te hice. No, 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 venga, venga, venga. Ay, coño. Fírmeme aquí. Ay, yo te firmo. Ahí, ahí, ahí. Ay, pobre viejo. Pero espérate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí. Así mismo. Nos vemos. Que tengo un responso. Usted como abogado de la familia, yo sé que estos no son los momentos más apropiados. Para este tema. Pero, ¿y en qué quedó lo de la herencia? Ya se le entregó, se le entregó, ahí está toda la herencia. ¿Cómo que se le entregó toda la herencia? Claro. Porque somos los hijos. Claro. Nosotros somos los hijos del mundo. Ah, no, porque es un testamento que dice que el que más llorara, a ese le entregara la herencia. Ay, coño.